Imagino que estaréis viendo una imagen que pone presentación del Máster de Automática e Informática Industrial. ¿Es así? Sí, Ojo. Vale, gracias. Vale, pues vamos a comenzar la presentación. Bueno, yo soy el director académico del Máster Universitario en Automática e Informática Industrial. Mi nombre lo veis ahí, es Ángel Cuenca. Tenéis también la dirección de correo electrónico por si necesitáis cualquier aclaración posterior a esta presentación. Y la idea sería, en primer lugar, presentar durante unos 10 minutos la idea general del Máster, tratar de motivar a aquellos que estén un poco indecisos para que acaben pensando positivamente acerca del Máster y se inscriban. Y luego cederé la palabra a un par de alumnos. Uno es Jorge Banderas, que es un alumno actual del Máster, y el otro es Rafael Carbonell, que es un antiguo alumno del Máster, que está actualmente realizando su tesis doctoral en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Bien, vamos primero a comentar unos aspectos de motivación. Y luego pasaremos a ver el plan de estudios del Máster, ¿vale? Por supuesto, tras el turno de palabra que vamos a ir repartiendo, podrá haber, por supuesto, preguntas que podéis formularme a mí o a mis dos compañeros que me acompañan hoy, ¿vale? Bien, para motivaros he traído un par de tablas donde se indica, esto es del Vicerrectorado de Empleo y Formación Permanente de la Politécnica de Valencia, un estudio que hicieron hace unos años, relativamente reciente, es de hace tres años, ¿vale? En el cual, bueno, vieron cuál era la tasa de demanda, la cantidad de ofertas de empleo que se ofrecían a los diferentes titulados en los diferentes grados y másteres que se ofertan en la Politécnica. Como podéis observar, el Máster en Automática e Informática Industrial aparece dentro de los 20 titulaciones más demandadas en la sexta posición, ¿de acuerdo? Damos cuenta que grados hay en torno a cuarenta y tantos, cincuenta, y másteres hay unos setenta y tantos. Entonces, en total, digamos que hay más de cien titulaciones en la Politécnica de Valencia y, bueno, pues el Máster en Automática e Informática Industrial se encuentra en la sexta más demandada, ¿de acuerdo? Si vamos a hilando un poco más fino y nos centramos solo en másteres, ya digo que hay unos setenta por ahí, bueno, pues aparecemos en segundo lugar, ¿de acuerdo? Entonces, esto da a entender que efectivamente la titulación es ampliamente demandada por el entorno empresarial y, por tanto, digamos que todos los egresados tienen trabajo tal cual salen del máster, ¿vale? Bien, uno de los puntos importantes es porque las prácticas que se realizan en empresa, que son extracurriculares, es decir, van fuera de las asignaturas propias del máster, pues tienen un éxito bastante alto, ¿vale? Se pueden realizar hasta seiscientas horas en prácticas extracurriculares y, normalmente, lo que sucede es que más de la mitad de los alumnos y alumnas realizan estas prácticas. En ellas, como consecuencia, realizan también el TFM en la empresa y acaban siendo contratados por esa misma empresa, ¿vale? Esa es la realidad que tenemos actualmente. Bien, empresas hay muchas. En el tejido valenciano, la verdad que hay un montón de empresas interesadas, dado que nuestro máster tiene un carácter bastante transversal, es decir, hay un amplio abanico de sectores donde podréis acabar trabajando, ¿vale? Pues muestro unos cuantos como ejemplo. Pues es industrias petroquímicas, pasando por robótica, cadenas de montaje, robotizadas, bueno, aspectos un poco más de investigación, como pueden ser dedicarse al control de vehículos autónomos, tanto terrestres como aéreos, o domótica, incluso industria alimentaria, visión artificial, medicina, operación quirúrgica, teleoperación, prótesis, marcapasos, todo lo que tiene que ver con medicina, está muy orientado también desde el punto de vista de la automática y está teniendo mucha actualidad, ¿vale? Es bastante, es algo de tendencia últimamente. Y, cómo no, pues las energías renovables. Eso es otro sector donde se está pidiendo mucho ingeniero en automática e informática industrial, ¿vale? En definitiva, podemos decir que este máster sienta las bases de lo que conocemos como industria 4.0, es decir, toda la digitalización, automatización de las empresas que tan de moda está actualmente. Por tanto, por eso se necesitan tantos ingenieros con este perfil, ¿vale? El equipo docente lo forman, pues, profesores que somos todos doctores, pertenecemos al Instituto de Automática e Informática Industrial, que prácticamente tiene el mismo nombre que el máster, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de la docencia reglada del máster, luego se proponen para aquellos interesados realizar una tesis doctoral dentro de este ámbito de enseñanza, ¿vale? Entonces, bueno, no todos optáis por esta opción, de hecho es 15-20% del alumnado, pero bueno, muchos de ellos, o aquellos que optan por esta opción, pues, bueno, acaban siendo doctores después de 3-4 años y tienen, bueno, pues, un currículum y un expediente académico mucho más especializado, ¿vale? Bien, el máster ya reúne 15 ediciones, por tanto, tenemos cierta madurez, cierta experiencia. Es altamente demandado, y esto hay que decirlo, desde el primer momento la relación de oferta-demanda está en torno al 300% o incluso más. Este año os puedo decir que la tanda cero ha sido muy exitosa, excesivamente exitosa. Hemos tenido como 70 solicitudes, cuando veníamos teniendo 30, 35, o sea, ha sido el doble este año. Y, bueno, si no lo conocéis, la tanda cero, sobre todo, está orientada a estudiantes de fuera de la Unión Europea para que puedan tramitar con tiempo sus visados para venirse a España. Y ya digo, sobre todo son alumnos de Latinoamérica, pero hemos tenido también de China, de Rusia, de toda la zona del norte de África. Y, bueno, pues, al final son 30 plazas las que podemos ofertar, y entonces exigimos una nota muy alta para esta tanda cero porque, claro, luego viene la tanda dos que empieza la semana que viene y tenemos todos los graduados recientes de la Politécnica con ansia también de poder formar parte de este máster y hay que dejar plazas para todos ellos. Entonces, la selección en tanda cero es muy, muy exigente, ¿vale? Lo digo por los que estáis conectados desde Latinoamérica, que sepáis que esto es así, ¿vale? Bueno, pues, con todo esto, espero haber motivado un poco el asunto. Me gustaría comentar brevemente el plan de estudios. Tenéis más información en esta página web del máster, simplemente, si tecleáis en cualquier navegador. MUAI UPV, os saldrá esta dirección web y ahí tenéis toda la información sobre asignaturas, horarios, profesorado, etcétera, ¿vale? Indicadores de calidad, documentos de memorias de verificación del título, todo, ¿vale? Está todo ahí. Pero yo os voy a resumir en unas pocas transparencias la idea fundamental del máster. Son 60 créditos, 45 de ellos en asignaturas y 15 para el TFM. Es un único curso académico. La mayoría lo acabáis en el año. Otros, por estrategia también, preferís dejar el TFM para el siguiente año y así poder seguir haciendo prácticas en empresa. Porque mientras seáis estudiantes podéis hacerlas. En el momento leáis el TFM, defendáis el TFM, ya no podéis hacer prácticas en empresa porque dejáis de ser estudiantes. Entonces, algunos o algunas, estratégicamente, se dejan el TFM para el siguiente año, ¿de acuerdo? El primer curso, o primer cuatrimestre, perdón, trata de nivelar conocimientos. Esta nivelación, he de reconocer que se ha perdido un poquito con los años debido a reestructuraciones del máster como consecuencia de recortes que vienen desde arriba, ¿vale? Entonces, la nivelación se ha quedado en algo que casi no la hay ya, ¿vale? Pero, bueno, luego contaré en qué consiste. Y, por último, el segundo cuatrimestre es para intensificación. Ahí todos tenéis que hacer una serie de asignaturas obligatorias, ¿vale? Bien. Pues, el primer cuatrimestre de nivelación, ya digo, tenéis una materia que se llama implementación y diseño de soluciones de control, otra que es informática industrial, otra que es fundamentos de robótica, y la última que es perspectivas de la automática e informática industrial. Como veis, en las tres de abajo solo hay una asignatura, por tanto, ahí no hay nada que nivelar, hay que pasar todos por ahí. Antiguamente sí que habían opciones, pero hoy en día solamente tenemos una asignatura por materia. Sin embargo, en la de arriba sí que tenéis hasta tres asignaturas, de las cuales debéis elegir dos para el primer cuatrimestre, ¿vale? Entonces, dependiendo un poco de la procedencia, de qué grado habéis cursado, se os indica cuál sería el itinerario que deberíais seguir. Y en este caso tampoco hay mucho que decidir, pero bueno, os lo cuento. Por ejemplo, para los graduados en informática, en energía, en aerospacial, en industriales, hablo de la politécnica, ¿vale? Solemos recomendar que cursen la asignatura de escadas, ¿vale? De automatización avanzada y la de implementación de sistemas de control. Sin embargo, los que vienen de electrónica industrial y automática cursan la de escadas, pero en vez de la implementación de sistemas de control, les recomendamos la de herramientas de modelado y simulación de procesos, dado que es un poquito más avanzada y está más acorde a la formación que ellos tienen, ¿vale? Hay otras titulaciones, sobre todo, cuando vienen de Latinoamérica, con otros nombres y nosotros intentamos encajar, en función del currículum, del expediente académico, intentamos encajar en una u otra, en uno u otro itinerario al alumno o a la alumna. Normalmente solemos recomendar para los que venís de Latinoamérica el itinerario 1, ¿de acuerdo? En el segundo cuatrimestre, sin embargo, se trata de intensificar. Aquí todos cursáis las mismas asignaturas. Son asignaturas ya de carácter muy avanzado, de automática, de informática, de robótica, ¿vale? Y, bueno, finalmente tendréis que hacer el TFM. Algunos de vosotros y vosotras os da tiempo a hacerlo durante el verano, ¿vale? Porque durante el curso es difícil compaginar las asignaturas y el TFM, pero durante el verano sí que os da tiempo y lo presentáis en julio y si no, en septiembre, ¿vale? Otros, ya digo, se dejan el TFM para el siguiente año y hacen prácticas en empresa. Bueno, el caso es que esas opciones están disponibles para vosotros. Bueno, y esto es todo por mi parte. No sé si, quizás, antes de pasar al turno de preguntas, yo creo que sería más conveniente, pues, ceder la palabra a Rafael Carbonell y después a Jorge Banderas para que nos hablen un poquito de su experiencia en el máster. En el caso de Rafa Carbonell, fue un antiguo alumno, siguió con nosotros haciendo el doctorado, él viene de informática, ¿vale? Y os va a comentar un poco cuál fue su experiencia durante la ejecución del máster y después con el doctorado. Venga, Rafa, pues, te cedo la palabra. Hola, bueno, como ya bien me ha presentado Ángel, yo soy Rafael Carbonell y, nada, yo venía de estudiar informática, un ingeniero informática, más bien, de la rama de computadores, ¿no? De la rama que viene a ser más el hardware y la parte de más bajo nivel. Y yo, la verdad, con el máster, la verdad es que me encontraba cómodo, excepto con ciertas asignaturas que tienen que ver con el tema del control y el modelado, que prácticamente era desconocido, lo que eran sistemas más bien físicos, ¿no? Lo que diríamos la parte más de la ingeniería mecánica y la parte de la ingeniería electrónica. Lo cual, pues, me daba otra perspectiva de la parte industrial, ¿no? Del conocimiento más industrial. Si bien es cierto, ¿no?, que las asignaturas que tienen también de informática el máster, pues, te amplía un poco el horizonte de exactamente cuáles son las herramientas, software que se utilizan en la industria. Lo cual, pues, pues eso te da herramientas para salir a trabajar en el mundo industrial y no estar perdido. Yo, por ejemplo, sí que estuve haciendo prácticas de empresa durante el máster. Estuve en una empresa de desarrollo de software para satélites. Sabes que, por ejemplo, todo el conocimiento de todo lo que era bajo nivel, que ya llevaba de la carrera, más lo que di en el máster de algo relacionado con sistemas operativos a más bajo nivel y tal, pues, me ayudó bastante a poder hacer las prácticas en la empresa. No seguí con las prácticas porque, de hecho, bueno, acabé haciendo el doctorado con Ángel, con Julián y con nuestro grupo de investigación porque me llamabas la investigación, ¿no?, porque el tema de conocer en profundo la robótica, el modelado y aspectos más en detalle, pero, vamos, lo que viene siendo el máster creo que es bastante completo para darte herramientas a la hora de salir a la industria preparado. De hecho, tengo otros compañeros que tengo contacto con ellos. Una es Jael, está trabajando haciendo firmware para detección de... Bueno, o estuvo trabajando para detección de humos y otro que se llama Víctor, por ejemplo, que estaba trabajando en una empresa de drones trabajando para desarrollar software. Y, en fin, todos hemos tenido nuestras salidas, cada uno por su lado, pero nos quedamos con una grata experiencia del máster. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta, también luego la puedo responder. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Bueno, se ha dicho también que Rafa está a punto de leer la tesis, a punto de ser doctor, así que no le ha ido mal, ¿vale? No. Bueno, a ver, Jorge, Jorge Banderas es un estudiante de Ecuador, su especialización es electrónica y automatización y, bueno, está acabando ya los exámenes del máster, bastante agobiado, pero fue a comentar un poquito también su punto de vista. Venga, vamos allá, Jorge. Ok, perfecto, gracias, Ángel. Bueno, yo de las expectativas que vine desde el principio del máster me ha parecido muy interesante, las materias, sobre todo las materias de control que son más de mi especialidad, la especialidad mía que yo sé que en el grado es de electrónica y automatización, pero vimos varias materias acerca de control, entonces, creo que fueron más para mí afín, así como las de robótica porque tuve asignaturas también muy similares a las que recibimos en el máster, pues como experiencia del primer cuatrimestre las que más me llamaron personalmente la atención justo las que presentaba Ángel en la presentación, bueno, fue la implementación de sistemas de control, pese a que yo podía haber cogido la, como decía Ángel, la de herramientas de modelado, yo preferí un poco nivelarme como dice Ángel, la primera parte del máster es, se define para nivelar conocimientos está perfecto igual para programación de sistemas ayuda mucho para las personas que vienen, por ejemplo, de nuestra especialidad que no vemos mucho a fondo programación si vemos algo pero es un poco digamos los que realmente vienen con bastante conocimiento en programación eso es más para las carreras de informática pero como experiencia yo les puedo decir que es un máster bastante interesante que tiene mucho mucha cabida en varias áreas de tanto el industrial como la robótica de control de sistemas la implementación de sistemas tiene es bastante práctica en varios aspectos que se divide en dos partes entonces la verdad es que es una buena experiencia así como también se recibe la materia de seminarios que tiene algunas materias muy interesantes o charlas interesantes de personas que están trabajando en la industria para hablar acerca de la segunda parte de esto bueno en el segundo cuatrimestre tuvimos creo que un poco más duro más fuerte se reunían muchos trabajos había que hacer algunos proyectos los proyectos son bastante interesantes como los interfaces físicos de sistemas empotrados que ocupamos desde el principio el manejo de esta placa parecida al arduino que no bueno es un arduino pero hace funciones similares se llama Behold Black y pues hicimos algunas cosas interesantes vimos bastante el desarrollo de sistemas empotrados el manejo de sistemas de programación interna y pues estaba también bastante interesante la materia de redes y sistemas distribuidos es otra de las materias muy importantes porque se ven bastantes comunicaciones tanto UDP como TCP materias que bueno en mi carrera si las había recibido pero estas iban orientadas a un punto específico entonces me parecieron muy buenas la de planificación y control avanzada de robots es otra de las materias muy interesantes en el máster la da el profesor llamado Ranco es muy buen profesor la verdad hay que tener un poco de bases también de robótica para poder entender esto o sea no es que sea así tan fácil tampoco pero tampoco es imposible o sea si se lo puede lograr hay que dedicarle un poco de tiempo y podemos salir otra de las materias interesantes desde cuatrimestre fue visión por computadora que se vio el análisis de visión 2D como 3D y pues una materia bastante interesante sobre todo para los que les gusta hacer segmentaciones de imágenes clasificación de imágenes determinar contornos cosas que en conjunto en realidad en industria se van ocupando son pedazos de cada uno de se podría decir de una planta industrial que cada una de las materias estas que se van viendo en el máster te ayudarían fácilmente a reconocer después a la salida del máster o en el trabajo que te dediques te ayuda a ver algunas funciones de trabajo porque hay la materia de robótica la materia de visión la materia de control predictivo inteligente que también es un tipo de control diferente a los PID que se ven en el primer cuatrimestre pero que también es muy interesante y muy útil y pues bien eso les puedo contar esa experiencia de ahí las metas que yo he planteado para este efectivo como me ha gustado bastante estas materias y todo me he planteado tratar de hacer el doctorado como decía Ángel yo vengo de Ecuador y en principio yo pensaba acabar el máster y después hacer el TFM y regresarme pero ahora como ya he visto algunas cosas bastante interesantes me gustaría continuar la posibilidad de hacer el doctorado y también sería bueno hacer prácticas que sería muy interesante y pues esa sería la experiencia que yo he tenido pero si tienen alguna pregunta en cualquier cosa aquí estoy Muy bien muchas gracias Jorge por el análisis tan detallado que has hecho de las asignaturas y de tu trayectoria pues nada estamos tanto Jorge como Rafael como yo atentos a cualquier pregunta que queráis formular si la hay y si no pues habríamos acabado con la presentación no sé si queréis formular alguna pregunta hola buenas no sé si se me escucha si perfectamente que fechas de presentación de TFMI después del curso porque tú has nombrado julio septiembre y para el año que viene solo son esas o en digamos en invierno también se podría presentar correcto la primera que tenemos es en diciembre luego viene una en mayo luego otra en julio y la última en septiembre y ya acaba ahí el curso académico y ya habría que pagar de nuevo las tasas para leer el TFMI en el siguiente curso académico cuya primera convocatoria sería en diciembre vale perfecto muchas gracias de nada Diego venga alguna alguna cosa más veo gente conectada de Latinoamérica veo gente conectada aquí de la Politécnica en Latinoamérica todo va bien no hay ninguna pregunta hola buenas hola hola tengo una duda las prácticas profesionales normalmente se toman en el segundo semestre o desde el primer semestre se empieza con las prácticas vale no tenemos una restricción acerca de eso pero sí que es verdad que entre que empezáis el curso empezáis a buscar empresa os lleva un tiempo y suele suele ser más hacia el segundo cuatrimestre y esto no lo he dicho y es importante debéis intentar que no solape el horario de prácticas con el de clase porque si no no la podríamos aceptar vale es un requisito que tenemos en el máster porque si no ves a clase es muy difícil sacarse este máster vale es un máster eminentemente presencial hay que ir a clase para poder sacárselo entonces si empezamos a ir a prácticas y no vamos a clase al final hay un desajuste entonces en horario de clase que es por las mañanas no podréis solapar con el horario de prácticas que deberéis hacerlo por la tarde si la empresa lo permite que normalmente sí no hay ningún problema si no tendrías que dejar las prácticas para el siguiente año cuando ya tengáis las asignaturas del máster acabadas primero o segundo que trimestre depende un poco también de cuando encontráis la empresa de acuerdo gracias vale Luis a ver veo que Ignacio Pérez me dice que imagino que cambia cada año pero el curso pasado en cuanto rondaba la nota de corte buena pregunta pues sí la verdad que va variando inicialmente es bastante exigente sí que es verdad que luego quedan algunas plazas sueltas porque hay algún compañero que se desactiva es decir iba a inscribirse en el máster pero le llaman de otro y al final acaba lléndose a otro máster y deja su plaza vacante y entonces se van rellenando esas plazas con la lista de espera de acuerdo ahí ya empieza a bajar un poquito la nota yo recuerdo que el año pasado estuvieron entrando los últimos con un 6,5 una cosa así esa fue la nota que recuerdo del año pasado y quizás del anterior también está en torno al 6,5 pero esto puede variar a ver ¿quién dazo está escribiendo? me espero un poco a ver qué dice y en función de eso sigo hablando o le pasamos la palabra a otro compañero que quiera preguntar hola Ángel hola Santiago ¿qué tal? no sé si se me escucha sí hola hola a todos yo tengo una pregunta que tiene que ver un poco más de cara a las empresas que se fijan en la gente que termina este máster o sea no sé si me podrías decir sobre todo así qué tipo de empresas aquí por ejemplo en la comunidad valenciana suelen coger gente del máster y en qué tipo de puestos son los que suelen acabar si suelen ser todos desarrolladores de software o si hay alguno que piden este perfil para otro tipo de puesto de trabajo que no solo sea desarrollador de software vale buena pregunta Santiago la verdad es que empresas depende un poco también de vosotros vamos a ver hay un pool de empresas que están buscando constantemente perfiles de este estilo desde Power Electronics pasando por Siemens pasando por cualquier otra empresa que a lo mejor no sea tan conocida por nombre pero que también es de gran relevancia a nivel de la provincia de Valencia sobre todo en los parques tecnológicos los polígonos industriales cualquier empresa de automatización de ingeniería de control de robótica colaborativa de visión pues están necesitando este tipo de profesionales y como bien dices sí que es verdad que inicialmente suelen ser perfiles más técnicos pero lo estamos haciendo el seguimiento y al cabo de tres años más o menos empiezan ya a promocionar a perfiles más digamos especialistas incluso a los cinco o siete años están ya en perfiles de ingeniería digamos pues ya un poco seria ¿no? de senior digamos ¿vale? empiezan con perfiles junior y a los cinco o siete años este tipo de profesional se va al senior fácilmente entonces bueno hay que empezar por algo y normalmente se empieza programando se empieza haciendo cosas un poco más farragosas más arduas pero con el tiempo se va pasando y se va subiendo eso estamos haciendo el seguimiento y es así muchas gracias nada a ver Ignacio me dice si vienes desde otra universidad como la Universidad de Valencia suelen tener mucha más prioridad los de la UPV no 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 eso no es así la prioridad la marca la afinidad del grado es decir los grados con afinidad dígase perfiles de automática perfiles de mecatrónica perfiles de ingeniería en informática perfiles de ese estilo tienen una afinidad máxima y da igual que vengas de la Politécnica de la Universidad de Valencia de Latinoamérica da igual muchas veces creo que es de Ecuador y Colombia vienen con un perfil mecatrónico muy interesante que han visto de todo han visto robótica han visto informática industrial han visto automática han visto control esa gente si tiene buena nota entra fácil y vienen de Latinoamérica ya digo de Ecuador de Colombia de México ¿vale? son perfiles que solemos admitir y aquí en la Politécnica pues el grado en electrónica industrial y automática es digamos el de referencia pero también el de informática por supuesto también la gente que viene de industriales la gente que viene de energía son los habituales son los que solemos tener alguna vez algún teleco algún aeroespacial también tenemos aeroespacial también algún año hemos tenido este año hemos tenido por ejemplo el año pasado también solemos tener algún aeroespacial y que yo recuerde esos son los los grados más habituales ¿vale? a ver Diego me dice este máster tiene alguna prioridad según que grado se haya estudiado lo que acabo de decir más o menos es lo que acabo de decir ¿vale? los de automática electrónica industrial los de informática los de cualquier mecatrónica sí industriales esos son perfiles con una afinidad máxima y luego hay otros con una afinidad pues un poco más baja que se quedan un poquito más atrás en la lista y que algún año han entrado porque porque ya digo se queda alguna plaza vacante y y entran pero los que sí que sí si tienen buena nota son estos perfiles con buena nota leído el TFG ahora antes de de que hagamos la elección en julio ¿vale? hacemos la elección hacia finales de julio sobre el 18 19 20 por ahí decidimos los que entran y los que no pues para esas fechas con el TFG leído si venís de un grado con afinidad máxima como os he dicho de estos casos y una muy buena nota muy buena nota ya digo en principio entra gente con más de 7 luego bajamos un poquito porque hay que cubrir plazas y entran con 6,8 con 6,5 pero de 7 para arriba no creo que tengáis muchos problemas a no ser de que este año vengan todos con muchísima buena nota ¿vale? desde luego el máster está cogiendo auge y entonces ya digo este año en Tanda Cero ya nos hemos quedado sorprendidos de la cantidad de solicitantes con el buen expediente que han venido y hemos tenido que ser muy selectivos para que entraran los que tienen que entrar ¿vale? entonces bueno si seguimos en esa tendencia pues igual este año también hay un aluvión de solicitudes con muy buena nota entonces bueno siempre que tengas buena afinidad y buena nota las probabilidades son muy altas y por supuesto con el TFG leído eso facilita mucho las cosas ¿vale? ¿más cosas? ¿se os ocurre alguna cosa más? Hola Ángel buenos días una pregunta tal vez se necesita algún nivel de inglés para el máster no Daniel no es necesario se necesita un B2 en español los que venís de Latinoamérica lo tenéis los que ya son de España también pero no creas que los que vienen de China Rusia el norte de África normalmente no vienen con el B2 y con pese a tener muy buena nota los descartamos porque necesitamos el B2 para cursar el máster el máster se hace en español completamente en español y entonces si no tenemos un nivel B2 mínimo de español no se puede seguir porque claro se habla de cosas muy técnicas muy avanzadas y si no tenemos el nivel del lenguaje pues no lo podemos seguir más cosas ¿se ocurre algo más? ¿alguna pregunta más? ¿alguna inquietud? bueno si no la hay no pasa a ver si si hay si hay si Rafa por supuesto puedo comentar algo claro es que como ha hecho la pregunta sobre si sobre si el si el perfil que buscan las empresas algo relacionado con el software ¿no? y claro la parte del máster que toca el software no es puramente software propiamente dicho es software relacionado con con el hardware es decir no solo te enseña a dominar el software puro como así decirlo sino que también para la gente que viene de electrónica pues a lo mejor es elemental pero para la gente que viene de otra carrera que desconoce toda la parte de bajo nivel de entradas y salidas con los periféricos o sea los que venís de tocar por ejemplo un arduino pues tienes una capa de abstracción que luego en la realidad en muchos softwares industriales con el firmware o sea con las entradas y las salidas pues no la tienes tienes que trabajar tienes que trabajar sabiendo pues los niveles de voltaje pues lo básico a lo mejor de una pull up o una pull down de una resistencia no sé todo ese tipo de aspectos de hacer un ingeniero de sistemas que es un poco híbrido entre saber un poco de electrónica y informática ¿sabes? también si mal no recuerdo bueno cuando yo la cursé dábamos algo de sistemas de tiempo real y parches de tiempo real en Linux y no sé el tiempo real me refiero al tema de el control en tiempos de milisegundos de las entradas y las salidas de las señales y cerrar bucles de control o lecturas que no sean bloqueantes de los sistemas que no es puramente software o sea para hacer software hay carreras te haces la carrera informática o un máster informática ¿me entiendes? era hacer una aclaración Rafa te agradezco la aclaración porque es muy necesaria correcto es que efectivamente este máster está muy ligado al hardware entonces es programación de dispositivos físicos entonces es una programación muy orientada al funcionamiento de un dispositivo no tanto una programación digamos informática al uso ¿vale? es algo por ejemplo algo más industrial como un PLC no sé o sea no sé si nadie ha hecho el control con un elemento físico como un motor pues te puede coger un poco ¿sabes? o sea te puede coger un poco por sorpresa que un motor a lo mejor podéis pensar que es sencillo pero se empieza por ahí es decir para controlar un robot primero hay que empezar por lo básico entender lo básico efectivamente así es así es Rafa muy bien vale pues veo que Diego comenta si la universidad puede ayudar y aconsejar a conseguir prácticas extracurriculares desde luego hay una unidad de prácticas en empresa en la escuela de industriales que está asociada a nuestro máster que te van que os van a poder aconsejar en ese sentido es más normalmente lo que se hace es acudir un poco a o sea se rellenan unos formularios y esos formularios pasan a engrosar una base de datos donde las empresas van a buscar el perfil que necesitan por tanto sí sí que hay formas claras de ayudaros para este cometido aparte de que podéis venir vosotros con una empresa porque tengáis un contacto y queráis hacer algo con esa empresa vayáis ya muy enfocados por supuesto eso también se admite pero si no la otra opción está totalmente permitida que es pasar a una base de datos con la información del perfil y de ahí van las empresas a solicitar el profesional que requieran ¿vale? ¿qué más cosas? ¿qué se os ocurre más? ¿alguna idea más? ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? bueno si no la hay no pasa nada puede que venga en unos días o luego al colgar la conexión seguramente alguno pensando un poco rumiando un poco todo lo que hemos dicho le pueden venir dudas no pasa nada para eso estamos me podéis enviar un correo electrónico me comentáis la duda yo intento solucionarla por correo si no pues si hace falta nos conectamos por Teams y lo hablamos ¿vale? y nada para eso estamos para ayudaros para serviros y nada deseando que decidáis inscribiros la próxima semana empieza ya desde el lunes que viene hasta el final de mes bueno pues si decidís inscribiros bienvenidos seréis y si por supuesto sois elegidos pues con mucho gusto os enseñaremos lo que podamos y lo que sepamos que será en principio mucho ¿vale? pues nada muchas gracias por estar ahí esta tarde y bueno esta mañana en Latinoamérica y nada hasta la vista adiós